hola bienvenidos un día más a mi canal las recetas de carmen hoy vengo con otro clásico de la navidad vamos a hacer un solomillo wellington y como ya os digo es un clásico en la navidad es súper fácil de hacer está buenísimo y la verdad siempre queda súper bonito en cualquier mesa así que nada os enseño los ingredientes y comenzamos con esta receta de hoy solomillo wellington bien pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestro solomillo wellington aquí tengo un solomillo que es de cerdo como veis está prácticamente limpio de grasa que esto lo puede hacer perfectamente el carnicero tengo cebolla champiñones que ya lo he frotado lo he limpiado un poquito para quitarle la tierra que pueda traer jamón serrano pimienta negra molida nata para cocinar mostaza paté en este caso yo voy a utilizar un paté ibérico pero podéis utilizar el paté que queráis un huevo whisky o brandy sal una lámina de hojaldre y por supuesto aceite de oliva virgen que como siempre os digo no puede faltar nunca en nuestra cocina pues con estos ingredientes vamos a hacer esta deliciosa receta el solomillo wellington recojo todo lo que tengo y comenzamos bien pues lo primero que vamos a hacer es salpimentar el solomillo por las cantidades no os preocupéis que como siempre os la dejaré escrita abajo en la cajita de descripciones y también al final del vídeo yo las cantidades que os voy a dejar es para un solomillo de aproximadamente medio kilo ya dependiendo del solomillo que si es más grande más pequeño no creo que sea pero con este solomillo pues pueden comer perfectamente cuatro personas una vez que lo tenemos salpimentado ponemos un poco de aceite aquí en la sartén encendemos el fuego al máximo y vamos a esperar que se caliente lo que vamos a hacer en primer lugar es marcar el solomillo no lo vamos a hacer vamos a marcar lo vamos a sellarlo para que por dentro se quede jugoso mientras se nos calienta el aceite vamos a ir preparando la cebolla y los champiñones vamos a cortarlo ni muy fino ni muy gordo porque después todo esto lo vamos a pasar lo vamos a pinturar como ya os digo es una receta clásica en navidad una vez que tenemos las cebollas picadas pues con los champiñones pues hacemos lo mismo como ya os digo es una receta clásica en navidad una vez que tenemos la cebolla picada pues con los champiñones pues hacemos lo mismo vamos cortando los voy a poner no los pongo juntos porque primero voy a sofreír un poco la cebolla y después los champiñones no queremos champiñón necesita menos menos cocción bien pues ya lo tenemos también troceado y ya también tenemos nuestro aceite caliente y lo que vamos a hacer como he dicho antes es marcar el solomillo y como veis pues ya lo tenemos marcado por todas las caras del solomillo tampoco hace falta ya que lo pongamos demasiado tortado porque si no se nos va a poner una costra bastante dura y a la hora de cortar va a ser un poco un poco los sacamos y los reservamos voy a bajar un poco el fuego lo voy a poner en un 6 y medio y ahora voy a poner un poquito más de aceite no mucho si un pelín más y ya pongo la cebolla vamos a pocharla un poquito antes de ponerle los champiñones aparte también porque el champiñón suele soltar agua entonces si lo pongo ahora se nos va a cocer la cebolla ya le ponemos los champiñones ya le ponemos los champiñones ponemos una pizca de sal vamos a saltear un poquito los champiñones bien mirad pues ya una vez que los champiñones han soltado el aguilla que normalmente suele soltar mirad voy a ponerle el jugo que está soltando aquí el solomillo que esto le va a dar un sabor buenísimo y le vamos a poner también el brandy o el whisky lo que tengáis vamos a cocinar vamos a dejar que evapore el alcohol normalmente se suele saber que ya el alcohol ha evaporado cuando ya el vapor no huele al alcohol no se te mete por la nariz por los ojos y te da ese picor entonces cuando ya tenemos el punto de que el alcohol ya se ha evaporado y ya una vez que se ha evaporado le ponemos la nata voy a ponerlo en un 5 voy a dejar que se cocine todo un minutito o dos no mucho pero a fuego bajo y una vez que lo tengamos ya lo pasamos a la batidora al vaso de la batidora y lo pasamos todo bien pues ya una vez que lo tenemos apagamos el fuego y todo esto lo vamos a pasar al vaso de la batidora y lo trituramos a mí me gusta encontrarme trocitos no me gusta que se haga un paté por ejemplo me gusta encontrarme los trocitos de champiñón entonces yo no lo voy a batir todo del todo del todo voy a dejar unos trocitos suficiente para mí ya es suficiente que vosotros queréis hacerlo más paté más pasta pues nada lo seguís batiendo pero para mí me gusta encontrarme que haya así unos trocitos de champiñones por dentro en el relleno bien pues ahora lo vamos a dejar enfriar voy a cambiarlo aquí porque así se nos va a enfriar antes al no estar hecho un puré puré pues se nota que hay trocitos pequeñitos del champiñón a mí me gusta encontrármelo bueno lo dejamos aquí que se vaya enfriando mientras se nos enfría nuestro relleno voy a ir limpiando un poquito las lonchas de jamón voy quitándole toda la grasa que pueda porque al ir en el relleno si dejamos mucha grasa dentro después cuando lo metamos al horno esta grasa va a empezar a soltar aceite y nos va a dejar la receta como que muy muy aceitosa no va a quedar muy agradable entonces hay que procurar quitarle tanto al solomillo como al jamón pues toda la grasa que se pueda bien bien mirad he puesto un trozo de papel film aquí encima de la encimera ahora vamos a colocar el jamón el jamón vamos bien como sabéis estos ingredientes es para un solomillo de aproximadamente medio kilo voy a contarle la mostaza mostaza normal mostaza clásica si queréis ponerle una mostaza especial también podéis hacerlo y ahora le ponemos el relleno que ya lo tenemos templado y ya lo tenemos templado ya lo tenemos bien aquí tenemos el solomillo y lo vamos a juntar con el paté lo vamos a repartir bien y vamos dando la vuelta y una vez que lo tenemos simplemente es ya ponerlo dentro y ahora pues lo vamos a ir enrollando si se nos sale un poquito de relleno lo ponemos así y ahora pues lo vamos liando para que se quede más 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 prieto y una vez que lo tenemos nos lo llevamos al frigorífico para que se quede bien consistente aproximadamente una hora bien pues ya he tenido una hora el rollo en el frigorífico y ahora ya es el momento de pasarlo al hojaldes vamos a abrir la lámina vamos a estirarla un poquito con el rodillo con suavidad sin presionar mucho le voy a dejar el mismo papel para ahora después llevarlo a la bandeja deslíamos el rollo que tenemos aquí y lo colocamos en el hojaldre empezamos a enrollar de nuevo así remetemos bien lo que son los extremos para que no se nos vaya a salir nada de relleno y ahora os vamos a cortar toda esta masa sobrante vamos a cortar aquí esta tira esto nos va a servir para decorar un poco ahora aquí vamos a hacerle unas hendiduras en unas rajitas sabéis que me gusta hacerle así la que es la rejilla se queda muy bonito siempre tenemos que ir haciéndolo donde está el hueco sin hacer esto ahora ya estira aunque parece que es poco pero esto estira ahora bastante he gratido el huevo voy a pintar un poco por encima antes de ponerle por aquí por el filo porque esto va a servir también de pegamento y esta tira lo sai lo cerramos aquí entonces esta tira Los extremos muy bien cerrados, como si estuviéramos envolviendo un paquete, exactamente igual. Que se queden así bien sellados. Volvemos a poner un huevo encima. Creo que lo he dicho, pero por si acaso, el horno lo tengo puesto a precalentar a 190 grados calor arriba y abajo. Antes de empezar a hacer todo lo que estamos haciendo, lo he puesto ya a precalentar. Aquí han sembrado unas tiritas que las podíamos poner. Así, las cortamos un poquito porque son muy anchas. Y si no, pues con las rejillas tenéis ya bastante suficiente. Le volvemos a poner huevo. Ya sabéis que esto sirve de pegamento. Aparte, pues también le va a proporcionar un brillo y un doradito bonito. No se va a quedar un dorado así pálido. Bien, pues ya lo tenemos. Conforme está, me lo llevo a la bandeja del horno. Y lo voy a tener, como he dicho, al horno precalentado a 190 grados, calor arriba y abajo. Y lo vamos a tener aproximadamente 30 minutos. Si veis que vuestro horno va un poquito más flojo, un poquito más lento, lo tenéis un poquito más. ¿Qué veis que se os está poniendo demasiado tostadito? Pues le ponemos un papel de aluminio por encima y así evitamos que se nos ponga demasiado oscuro. Bien, pues después de media hora en el horno, este es el aspecto de nuestro solomillo Wellington. Vamos a dejarlo que se tiemple un poquito, porque ahora mismo está muy muy caliente. Si decimos de cortarlo ahora mismo, se nos va a deshacer el hojaldre. Vamos a dejar que se tiemple un poquito y ya cortamos para ver cómo ha quedado por dentro. Bien, pues ya una vez que se nos ha templado un poquito, ya es el momento de abrirlo para ver cómo ha quedado por dentro. Mira, jugoso, jugoso. Una delicia. Mirad cómo ha quedado. Solomillo Wellington. Pues espero que te haya gustado mi receta de hoy. Si es así, dale a me gusta. Ya sabéis que es algo que agradecemos todos los que compartimos en nuestro canal. Comparte este vídeo para que esta receta llegue a muchos hogares y lo puedan disfrutar al igual que lo vas a hacer tú y al igual que lo voy a hacer yo. Y si no te quieres perder ninguna de mis publicaciones, suscríbete a mi canal. Ya sabes que es totalmente gratuito. Pero eso sí, no te olvides de activar la campanita. Hasta otra.